Quiero aprender francés, pero el trabajo me dice que necesitan inglés. Pero el alemán se escucha bien padre, pero realmente no tiene futuro para lo que yo realmente quiero, creo. Hola a todos, este es tu profesor frántico y hoy vamos a hablar de para qué aprender un idioma. ¿Para qué aprender el inglés? ¿Para qué el alemán o el francés? ¿Para qué quieres esos idiomas? Pero realmente lo que quiero practicar hoy es el idioma inglés. ¿Para qué realmente lo necesitas? ¿Para qué lo quieres adquirir? Si tu respuesta es, quiero aprender inglés para que tenga un trabajo mejor o quiero aprender inglés para que, pues no sé, porque lo necesito, porque es un idioma que necesito. No es una manera, una razón suficiente para que tu, ¿cómo se dice? Journey, tu viaje a aprender un idioma sea algo agradable y sea algo que tú realmente te encante y estás fascinada o fascinado en aprenderlo. No va a ser algo placentero, de hecho va a ser algo frustrante, porque vas a hacerlo para otras personas, no lo vas a hacer para ti. Y si tú no lo haces para ti, no vas a encontrar muchas maneras, no vas a hacer un hábito para aprender el idioma. De hecho, vas a hacer muchas más cosas para no aprenderlo inconscientemente. Realmente eso es lo que pasa con nosotros, porque un idioma se hizo principalmente para llegar a la cultura. Y si la cultura de ese idioma no te gusta, no te gusta la cultura americana, realmente la gente americana o la gente británica o la canadiense o la de hindú, o donde hablen inglés o simplemente el idioma con su poesía, sus historias, no te va a gustar aprender ese idioma. Porque cuando aprendemos un idioma, el idioma es solamente un medio para llegar a la cultura. Si no te gusta, no te va a gustar, no te va a ayudar para aprender tu nuevo idioma. Necesitas más que eso. Aparte, el inglés no es el único idioma que realmente te lleva al éxito. O sea, no es necesario que un idioma te lleve al éxito. O sea, tú con tu propio idioma español ya puedes llegar al éxito. No necesitas inglés para hacerlo. Puedes aprender francés, alemán o hasta algún idioma nativo aquí de México o de donde vengas. Aprenderlo y eso realmente te va a dar oportunidades en el futuro. A lo mejor ahorita no hay trabajos que lo necesitan, no hay proyectos que lo necesitan, pero en el futuro no sabes, no sabes de eso. Entonces, adquirir un idioma, simple y sencillo, esa acción es algo bueno para tu futuro. Y por fin, no estoy hablando nada mal del idioma inglés. Me fascina mi idioma. Es mi idioma favorito, mío. Pero todos los que están escuchando esto en español ya tienen un idioma espectacular que ustedes mismos no se dan cuenta con cuánta gente pueden ya comunicarse. El porcentaje era como, o la cantidad de gente era 600 millones de personas habitantes en este planeta. Ya puedes hablar con toda esa gente. Todo Latinoamérica, casi toda. Ahora, puedes hablar español, puedes ir a Europa y hay muchas partes en Europa que hablan muchas personas español. Vas hasta África y hay una nación que habla español. Vas a California y puedes estar en California, en los Estados Unidos, hablando español perfectamente sin que te pierdas. Entonces, ya tu idioma que tienes es algo padrísimo. Entonces, do not fret, o sea, no se tambaleen. No quieran aprender un idioma para alguien más. Adquieren un idioma por ti, para ti y para cosas que realmente te puedan ayudar en tu futuro. Ok, los veo a la próxima. Si les gustó este video, por favor, dejen un like, un comentario. Y como siempre, trust yourself. Always trust yourself. Gracias. Gracias.